El Dios en el que creía Albert Einstein ¿Qué era Dios para Einstein? Cuando Einstein daba alguna conferencia en las numerosas universidades de Estados Unidos la pregunta más frecuente que le hacían los estudiantes era ¿Señor Einstein, cree usted en Dios? Y él respondía Creo en el Dios de Spinoza El que no había leído a Spinoza se quedaba en las mismas Baruch de Spinoza Fue un filósofo neerlandés considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII junto con el francés Descartes Este es el Dios o naturaleza de Spinoza Dios hubiera dicho Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste Y que dices que son mi casa Mi casa Está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti Deja ya de culparme de tu vida miserable Yo nunca te dije que había nada mal en ti O que eres un pecador O que tu sexualidad fuera algo malo El sexo es un regalo que te he dado Y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas Que nada tienen que ver conmigo Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje En la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito No me encontrarás en ningún libro Confía en mí Y deja de pedirme Me vas a decir a mí Cómo hacer mi trabajo Deja de tenerme tanto miedo Yo no te juzgo Ni te critico Ni me enojo Ni me molesto Ni castigo Yo soy puro amor Deja de pedirme perdón No hay nada que perdonar Si yo te hice Yo te llené de pasiones De limitaciones De placeres De sentimientos De necesidades De incoherencias De libre albedrío Cómo puedo culparte si respondes A algo que yo puse en ti Cómo puedo castigarte por ser como eres Si yo soy el que te hice Crees que podría yo crear Un lugar para quemar a todos mis hijos Que se porten mal por el resto de la eternidad ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos De cualquier tipo de leyes Esas son artimañas para controlarte Para manipularte Que sólo crean culpa en ti Respeta a tus semejantes No hagas a otros lo que no quieras para ti Lo único que te pido Es que pongas atención en tu vida Que tu estado de alerta sea tu guía Amado mío Esta vida No es una prueba Ni un escalón Ni un paso en el camino Ni un ensayo Ni un preludio hacia el paraíso Esta vida es lo único que hay Aquí y ahora Y lo único que necesitas Te he hecho absolutamente libre No hay premios Ni castigos No hay pecados Ni virtudes Nadie lleva un marcador Nadie lleva un registro Eres absolutamente libre Para crear en tu vida Un cielo O un infierno No te podría decir Si hay algo después de esta vida Pero te puedo dar un consejo Vive como si no lo hubiera Como si esta fuera Tu única oportunidad De disfrutar De amar De existir Así Si no hay nada Pues habrás disfrutado De la oportunidad Que te di Y si lo hay Ten por seguro Que no te voy a preguntar Si te portaste bien o mal Te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí Creer es suponer, adivinar, imaginar Yo no quiero que creas en mí Quiero que me sientas en ti Quiero que me sientas en ti Cuando besas a tu amada Cuando arropas a tu hijita Cuando acaricias a tu perro Cuando te bañas en el mar Deja de alabarme ¿Qué clase de Dios ególatra Crees que yo soy? Me aburre Que me alaben Me harta Que me agradezcan Te sientes agradecido Demuéstralo cuidando de ti De tu salud De tus relaciones Del mundo Te sientes mirado Sobrecogido Expresa tu alegría Esa es la forma de alabarme Deja de complicarte las cosas Y repetir como un loro Lo que te han enseñado Acerca de mí Lo único seguro Es que estás aquí Que estás vivo Que este mundo Está lleno de maravillas ¿Para qué necesitas Más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera No me encontrarás Búscame dentro Ahí estoy Latiendo en ti Baruch Vespinos